Ayer estuvimos en el precoloquio de IDEA en Rosario, una jornada apretada, una agenda bastante apretada en pocas horas, pero muy jugosa como siempre, antesala de lo que va a ser el coloquio anual de IDEA en Mar del Plata. El análisis primero del rubro agro-industria, terminar con la vieja antinomia e integrar al agro con la industria, allí estuvo el Ministro Burgeile y destacados empresarios del sector de un lado y del otro. Luego hubo un análisis de coyuntura económico-política de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre con Juan Germano y Luis Seco, y el final fue la visión política a cargo del Ministro Rogerio Frigerio, Ministro del Interior, Vivienda y Obras Públicas, y dos de los gobernadores que se hicieron presentes, uno el local, Miguel Lipschitz de Santa Fe, y también Gerardo Morales de Jujuy. Una muy buena agenda donde obviamente se enfocó básicamente todo lo vinculado a lo que dejaron las elecciones, las PASO del otro día, y lo que va a ser este camino hacia el 22 de octubre. Sobre todo, ver de qué manera esos votos que no se volcaron para ninguno de los dos candidatos principales en la provincia de Buenos Aires, van a ser buscados por Cambiemos o por el kirchnerismo para la próxima elección. Pero más allá de eso, esta mañana no quería dejar pasar, mañana de jueves, dos noticias muy importantes que aparecieron en la agenda a último momento, cerquita del mediodía de hoy. La decisión de la suspensión del camarista Eduardo Freiler, y la decisión del Consejo de la Magistratura de someterlo a juicio político. Finalmente, con la salida de Ruperto Godoy, este senador que respondía al kirchnerismo y que venía trabando esta posibilidad, lograron en el Consejo de la Magistratura avanzar en el proceso contra Freiler y ya inmediatamente suspenderlo en el ejercicio de sus funciones. La otra gran noticia de esta mañana tiene que ver con el comienzo del juicio contra Julio De Vido por la tragedia de 11. Ya tiene fecha, será el próximo 27 de septiembre, y como nos decía en algún momento María Luján Rey o Paolo Menguini, los padres de Lucas Menguini Rey, si bien a De Vido lo habían salvado de la suspensión en la Cámara de Diputados, en ese momento charlamos con ellos, pronto se le venía el juicio por la tragedia de 11 de la que no iba a poder zafar. Así que De Vido, procesado, juzgado, comienza el juicio oral y ahí sí, la Cámara seguramente en algún momento de la instancia deberá decidir sobre su desafuero.